En Clash Royale, así como en cualquier juego, existen elementos, en este caso cartas, que han roto completamente el juego. Ya sea que al momento de ser introducida, Supercell no pidió los rotas que podían estar las nuevas mecánicas que incluyera la nueva carta, porque le subió de más las estadísticas a una carta que estaba muy débil y ahora estaría rota, o porque Supercell ya saben, es que son unos trolls. Y de tanto que se queja la comunidad de los rotas que están ciertas cartas, estos comen payaso y las ponen aún más rotas en lugar de nerfearlas. En serio, Supercell a veces eres muy troll. Déjame tu like y tu suscripción para una segunda parte amigo que, sin más dilaciones, comenzamos. Vamos a dar inicio con el caso más viejo del video, y es que se trata del mortero. Sí, por allá de febrero del año 2016, cuando Clash Royale estaba por salir de manera global, el mortero era una bestia temido dentro de Clash Royale. Todos los mazos llevaban mortero, sobre todo en arena legendaria, ya cuando la gente estaba más experimentada. Lo único que se veían eran mazos de mortero. Y es que si no llevabas uno, tenías que llevar un mazo defensivo de mortero. Y es que aún así, aunque llevaras el mazo defensivo, te iba a ser muy difícil ganar la partida por lo roto que estaba el mortero. Y es que este te servía tanto para atacar como para defender. El mortero estaba roto gracias al gran daño que hacía y a su tiempo de duración. Y este duró así durante mucho tiempo hasta que Supercell dijo, Ok, parece que sí, está roto el mortero. Y lo nerfearon el 3 de mayo del año 2016, reduciendo su tiempo de despliegue y su rango. Y dos meses después, bueno, ya redujeron su daño en área y su salud. Ahora nos vamos al año 2017. Específicamente al 22 de diciembre del año 2017. Que fue cuando salió el desafío para conseguir al fantasma real dentro de Clash Royale. Sí, el fantasma real se lleva al puesto número 7 gracias a la mecánica que este poseía. Que era hacerse invisible frente a las demás tropas hasta que este te atacara. Gracias a que los jugadores de ese entonces obviamente no estaban familiarizados con esta mecánica. El fantasma real tomó fuerza y se convirtió en una carta bastante rota. Además de que claro, lo estaba también por el buen daño que ésta hacía. El cual le sirvió tanto para hacer una muy buena defensa como para atacar. Sumado aún el que ésta atacara en área. Todo esto era ideal para defender pandillas de duendes o hordas de esqueletos o cosas de ese tipo. Sin embargo, éste tenía puntos débiles. Y estos eran su salud y la lentitud con la que éste atacaba. Y es que si bien era considerado una carta rota. Tan pronto los jugadores se acostumbraron a él. Aprendieron a jugarlo y defenderlo. Éste con el tiempo fue perdiendo fuerza. Y más cuando Supercell a los 28 días de su lanzamiento. Le nerfió el daño que éste hacía. Que es lo que lo hacía fuerte. Dejándolo, pues bueno, tampoco lo dejó muy débil. Pero tampoco ya era lo fuerte que éste era. Digamos que se quedó en un estado neutro. Regresamos al año 2016. En donde nos encontramos a Chispitas. Éste desde siempre ha sido muy fuerte. Ya lo saben. Siempre ha tenido ese daño abismal. Pero en el 2016, antes de que existiera el mago eléctrico. O el dragón eléctrico. Chispitas podía andar por el campo de batalla. Repartiendo golpes a diestra y siniestra. Y es que si no tenías zap o rayo. Te era muy difícil contrarrestarlo. Por muchas tropas que pusieras delante de él. Éste se desharía de ellas de golpe en golpe. Y más con esa famosa combinación que se usaba en ese tiempo de recolector. Chispitas y gigante por delante de Chispitas. Ésta estaba rotísima amigos. Quizás lograbas defender un tiempo. Pero con tanta presión y tanto elixir. Que te hacían gastar para defender a Chispitas. Éste al final te terminaba dando. La verdad es que está rotísimo. Ahora vamos con las Barbies de Elite. Y a ver, este apodo se lo ganaron amigos. Se lo ganaron gracias a los rotos que estaban los bárbaros de élite. Y es que éstos no estuvieron así ni un mes ni dos. Sino que por años los bárbaros de élite fueron la carta para ganar copas fáciles por excelencia. Por eso los jugadores que los usaban eran considerados y llamados jugadores de colores. Bueno, a ver, a ver, es que no se llamaban así. Pero es una manera bonita de decirlo. Y también una manera de que no me funen. Y bueno amigos, siguiendo con el video, es que el problema era el daño que hacían éstos. Y es que era ridículo. Se comían las tropas en segundos entre los dos. Y las torres ni hablar amigos, no te duraban. Simplemente esta carta era muy enfadosa. Iban muy rápido, atacaban muy rápido y hacían mucho daño. Y bueno, así es como te jodían en cada partida si te aparecían. La verdad es que... Malditos. Ahora toca la bruja nocturna. Que está desde que salió su desafío para conseguirla el 29 de mayo del año 2018. Todos luchaban por conseguirla. Y es que desde la primera partida que jugabas con ella, podías notar su poder. Ésta se usaba en casi cualquier mazo del juego. Entre su daño que hacía por sí misma y el espagoneo de sus murciélagos. Ésta era muy vista en mazos de montapuerco, cementerio. Y claro, como no podía faltar el mazo más roto. Yo creo que uno de los mazos más rotos de toda la historia de Clash Royale. El mazo de bruja nocturna y golem. Ya se imaginarán cuando la bruja estaba recién salidita sin ningún nerfeo. Cómo reventaba este mazo. Pero bien, como todo, tiempo después ésta fue nerfeada. Y el primer nerfeo que le hicieron fue a los murciélagos que ésta generaba al ser eliminada. Los cuales pasaron de 4 murciélagos a 3 murciélagos. También se le redujo el daño que ésta hacía, su alcance y demás. La verdad es que sí la dejaron, a éste es un poco muy débil. Y amigos, en el podio puesto número 3 tenemos al montapuercos. Sin duda, ésta es una de las cartas más emblemáticas de todo Clash Royale. Teniendo su origen en el famoso Clash of Clans, el montapuerco llegaría a la arena de Clash Royale desde la beta de éste. El 14 de enero del año 2016. Recalco su fecha de salida para decirles que sí. Desde esa fecha, desde el primer día, el montapuercos ya era muy temido. Era la carta deseada por todos los jugadores, por su fácil jugabilidad, por su increíble daño, salud, velocidad, por todo amigos. Ésta literalmente te hacía ganar partidas. Desde el nivel 1 ya era fuerte. Al máximo, pues vamos amigos, ni qué decir, es obvio. Y es que hasta la mismísima arena legendaria en ese entonces era la arena Montepuerco. ¿Casualidad? No lo creo amigos. Y lo más increíble es que a pesar de los años, de los nerfeos que ha recibido esta carta por su claro poder y fuerza con la que cuenta. Ésta sigue estando muy fuerte. Los comentarios de años pasados, amigos, hablan por sí mismos. Pero en fin, yo me pregunto. ¿Llegará el día en que esta carta sea inútil? En el puesto de plata, puesto número 2, tenemos al Mega Caballero. Éste tuvo su fecha de salida el 23 de agosto del año 2017. Lo que lo hizo estar roto, además de su daño y su gran salud, eran sus mecánicas. Como el tener daño de despliegue, daño en área, saltar y empujar a cada tropa que éste ve aproximarse en su camino y demás. El Mega Caballero literalmente rompió el juego. Es que nadie le hacía frente. Éste sí o sí te destrozaba la torre de una. Podías tener una súper ofensiva con varias tropas, pero él las aplastaría y se desharía con ellas con una facilidad increíble. Dejándote sin elixir y reventándote. La verdad es que hasta la actualidad es una carta muy versátil y muy útil. Pero lo que pasó con esta carta para que dejara de estar fuerte, entre comillas, además de los nerfeos, fue que los jugadores aprendieron a cómo defenderlo. Y es que sí, el Mega Caballero tiene una pequeña desventaja. Y es que se distrae con cualquier cosa. En los inicios se comenzó con lo obvio, defendiéndolo con torres infierno o dragones infernales. Pero después, en la actualidad ya se defiende con un tornado o con unos simples esqueletos de 3. Todas estas defensas baratas hicieron que esta carta ya no fuera una carta tan temible para los demás jugadores. Pudiendo representar este en ocasiones una derrota si no lo sabes usar. Y finalmente, en el puesto número 1 tenemos al Gigante Eléctrico. Creo que todos estamos de acuerdo en este puesto. Y es que si bien realmente todas las cartas que hemos visto en el video han estado tan rotas, creo que ninguna ha causado tanta frustración como esta. Y es que a pesar de que este no sea el Gigante con más salud, parece que tiene vida infinita. Pues solo avanza, avanza y sigue ahí, sigue vivo. Cuando este salió, sin duda, el primer sentimiento que tuvieron los jugadores hacia él fue el odio y la desesperación. Y es que gracias a su daño de reflejo, es decir, a que este haga daño con sus rayos cuando lo golpean, porque sí, no hace daño nada más por hacer, sino que este hace daño hasta que las demás tropas lo golpean, hace que se libere de las tropas bastante fácil. Y es que si antes defendías a un Gigante con un ejército de esqueletos o con cualquier tropa en conjunto, con este Gigante ya no lo podías hacer. La Torre Infierno y el Dragón Infernal se quedan inútiles contra él. Y pues bueno, eso es con las tropas. Y hablando del daño que está hacia las torres, pues ni hablar amigos, es que te destroza también. Yo creo que está más que claro porque esta carta es considerada una de las más rotas en la historia de Clash Royale.